Hoy exaltamos la gran labor que realizan nuestros maestros. Reconocemos y agradecemos todas las enseñanzas que día a día transmiten, con su paciencia, amor, dedicación, sin importar las condiciones y las circunstancias, han priorizado el forjar un futuro mejor para nuestros niños santandereanos. Porque a través de ello puedo ayudarle a construir los sueños a mis estudiantes, orientando sus proyectos de vida. Para mí es satisfactorio poder ver todos los éxitos que se logran y los avances que se logran con mis estudiantes. El servir a la comunidad, el servir a nuestros estudiantes y proyectarlos a que cada vez sean mejores. Porque a través del servicio podemos impactar la vida de nuestros niños, niñas, porque queremos niños de Santander para el mundo. Porque desde el aula de clase puedo generar cambios en los proyectos de vida de mis estudiantes y así hago un mejor futuro para mi país. Eso es lo que más me apasiona, a una persona que es nuestro estudiante. Encontrarle su valor, que él se dé cuenta lo que vale, para qué es, qué le gusta y que lo haga mejor. ¡Feliz día a todos nuestros maestros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!